Música Aquí hubo un fenómeno que no se ha dado a conocer que es que cuando vino la campaña política y todo el mundo se alineó hay ricos que hicieron casi un infarto tuvieron que ir a donde el doctor Jiménez y a Cleveland Clinic hacer chequeo porque se alinearon con Hipólito se pusieron a celebrar antes del tiempo entonces ahora no tienen donde meter la cara con Danilo pero que no se preocupen que Danilo no llevaba esos números pero peor los peledeístas que también se apuntaron con Hipólito hay uno en que empezaron a mandar cuarto como loco como loco Hipólito consiguió más cuarto que en el Popular ahora se encuentra uno con que la política tiene esos detalles bueno, ahora la política eso es vital señor, hoy tenemos muchas cosas que hablar vamos a ver lo primero es, le decía yo a Grecia hace un momentito que los ricos de España y de Venezuela se están equivocando con toda su sapiencia han cogido su cuarto y en vez de meterlo en su país en el momento que su país lo necesita se lo están llevando España con un pequeño por ciento del dinero de los ricos de España tanto de los que viven allá como lo de la ¿cómo que se llama? diáspora diáspora óyeme con un poquito menos de un 10% España sale en coche de su de su crisis de su crisis y lo que han hecho es sacar los cuartos para otras naciones para defenderse de de la crisis Brasil Argentina Brasil China Alemania así es que ¿sabes lo que hacen en China? entonces se alojan en Hong Kong y desde ahí hacen inversión ¿por qué Hong Kong tiene la estructura? la gente no escupe tanto no, no, no tiene una cortumbre británica seguro bueno, el asunto es que hasta el rey va a tener primero que decir mire yo renuncio a todos los subsidios que me que le dan a la corona porque le hizo mucho daño a la cacería y el país no sé por qué con con el rescate y el señor Rajoy no ha podido resolver el problema de España y ahora está peor va a caer en una crisis política porque el señor se puso a hablar pendejada ahorrar 65 mil millones de euros en dos años y medio subió el ITEBI que es el IVA ya del 18 al 21 dijo que bajaría los impuestos y lo subió los empleos públicos no cobrarán la paga la salario navideño los parados que son los desempleados cobrarán la mitad de su salario a partir del séptimo mes se reducen los días libres bueno ellos tenían dos meses de vacaciones ¿verdad? todavía hay una clase media alta que tiene sus vacaciones y no la viola por nada su pijama de mediodía eso no se puede ponerse un pijama de la siesta y dormir y dos meses de vacaciones en Alemania nunca ha pasado eso y retiro a los 65 años no lo bajaron a los 55 cuando la edad promedio anda casi en 80 de supervivencia es decir que están jubilando casi a la mitad de la edad se equiparán las se equiparán las condiciones de las medidas casi se equiparán las condiciones de las bajas medidas o sea y se reduce el 30% del número de concejal en los ayuntamientos eran otros que estaban si suelto si suelto en banda en banda que ahora la cantidad de permisos por los que puede optar un empleado van a ser distintas ahora se le va a exigir el cumplimiento de su labor inclusive esos empleados que tomaban vacaciones pero después volvían a la empresa y decía necesito vacaciones para desestresarme de las vacaciones que tomé y para adaptarme al nuevo ritmo de trabajo que ya perdí agárrate oye te voy a decir algo y parecería una exageración aquí hay 6 empresarios españoles 6 que si ellos se hablan con Rajoy y le dicen mira dan una amnistía y regresan los cuartos que ellos tienen aquí guardados aquí le sacan España la mitad la mitad de la que no la crisis entera sino la mitad 6 empresarios yo creo que eso es el rey me acordé me acordé por los ayuntamientos porque esas son la gente de Marbella de esos 6 hay 3 que tienen que ver con Marbella y hay uno de una línea aérea hay uno de una línea aérea que pasó a ser la segunda línea más grande de España que tiene muchísimos cuartos aquí la de los pasajes baratos y vuelos charter en Europa yo no tengo nada que ocultar porque yo no estoy acusando nada yo lo que estoy diciendo es que meta su cuarto en España y los de Venezuela lo mismo se le han ido a Chávez le han dejado las bases a Chávez él tiene lo pobre y va a ganar porque el asunto es que ya los votos no los pesan además la gente están aquí y ya se fueron los ricos se fueron aquí hay tres malls venezolanos los tres malls más grandes aquí son venezolanos a propósito de mall felicito a Diandino porque se hizo su propio monumento de reconocimiento ese edificio que hizo ahí en la esquina Gustavo Fantino y Tiradente Gustavo Fantino Tiradente es un monumento que va a ser emblemático para la capital y además es el monumento a él mismo porque la verdad es que la votó ahí yo felicito a Diandino capital privado si capital privado y lo vendió también ya está vendido si lo vendió quien lo compró lo compró una hotelera tienen unos tres cinco estrellas ahí es como diez estrellas con como treinta pisos una universidad abajo también bueno así es no hay no hay ningún funglo eso no tiene que ver con eso son las malas lenguas bueno lo que pasa es que se hable que agarraron de jartado la mierda en la campaña ya se pasaron hablando disparate ahora tienen que estar recogiendo todo lo que dijeron pero quien ellos mismos no espérate hay una parte que no se ha recogido y que está pendiente Daniel 16 Danilo te lo va a decir desde que tuve el gabinete te va a dar cuenta de que es lo que estaba mal de lo que estaba mal de lo que hay que continuar y lo que hay que cambiar de eso te voy a hablar hay un día que lo van a lo van a declarar sin pollo cuando es mañana mañana todos los martes día sin pollo yo le voy a pedir a Kelvin que me busque la participación del doctor Sergio Ibarra el doctor Sergio Ibarra es un experto en nutrición animal y experto en asuntos agrícolas de avícolas y analizó lo siguiente el 99% del componente de un pollo es comida el alimento ese alimento casi el 100% de ese 99% se produce fuera de aquí y todo eso va para arriba en este año todo va para arriba independientemente del calor van para arriba el maíz y la soya y además hay una gran cantidad de maíz que se está usando en etanol la única cosa que lo beneficia es que el petróleo lo siga subiendo hizo un análisis muy bueno y vamos a buscar ese segmento para que después no estemos pensando que con un día sin pollo es que vamos a resolver el problema eso es más que eso quiero hacer una anécdota ahorita me acordé con el cumpleaños de un hijo mío que se llama igual que su abuelo el licenciado Manuel Ramón Ruiz Tejada fue presidente de la Suprema Corte de Justicia antes y después fue abogado en ejercicio y tenía una costumbre que se hizo famosa aquí en la capital y era que el día 2 el primer día laborable del mes de enero el primer día laborable de cada año la primera persona que llegaba a impuestos sobre la renta era él declaraba sus impuestos y pagaba sus impuestos después él iba a Pipe exacto lo hacía también Pipe Montero Pipe Montero y ellos se encontraban allá y lo digo porque no sé si Marianito Germán sabía que iba para la Suprema porque ustedes sabían que el actual presidente de la Suprema es yo no digo el único porque yo no conozco los otros de los pocos abogados que paga sus impuestos cada vez que recibe unos honorarios automáticamente sí señor entregue yo no sé si él sabía que iba a ser presidente de la Suprema entregue el voucher él va y al que le paga descuenta sus impuestos naturalmente él ha ganado mucho cuarto y no importa porque el 25 de mucho no es mucho oye cuando tú cobras un paquete de cuarto y paga un 25 queda bien bueno quería ser él es muy riguroso con esas cosas sí pero es muy raro que una persona tenga como hábito eso y después caiga como presidente de la Suprema porque generalmente los abogados se ponen se honran después y después se ponen que es serio él no él siempre pagó sus impuestos el que lo quiera saber que lo pida hay impuestos internos que ahí lo va en contra que no es una lambonería porque nosotros no tenemos no pero él demostró que él es muy riguroso con eso cuando ocurrió el periódico El Caribe con esa publicación de que se va a aumentar acogió payase le llevó papelito por papelito al director del Caribe y le demostró que él no se había aumentado el sueldo porque nosotros aquí porque vi que estaban atacando algunos medios están diciendo que hay algunos productores que son embajadores que ganan más que el rey y cosas de esas y ganan más que el rey es verdad es verdad pero nosotros queremos relaciones cordiales con todos los políticos y los empresarios pero no lo queremos de socio ni queremos nada de ello es verdad ese es el precio de la independencia es un precio muy alto pero es así señores hay una serie de cosas que se han dicho aquí que aunque no estamos contentos porque no nos produce alegría el haber tenido razón y que ningún otro programa ni de radio ni televisión ni de prensa escrita no va a ser un editorial que nos haga un reconocimiento público porque es natural que no lo hagan si aquí se han dicho en el trayecto de este programa una serie de cosas que con el tiempo la prueba ha venido ustedes recuerdan los problemas de la televisión los que tienen la memoria de las revistas que nosotros decíamos va a haber problema entre los medios los canales y los canales de cable efectivamente después venían los problemas de las frecuencias radioeléctricas que compite la televisión con la radio y que va a competir también con la telefónica vino el problema por cierto que Orange en sus declaraciones de su participación en el grupo Corripio parece que pagaron ya el reordenamiento y ellos conminan dicen tienen que resolver el problema antes del 16 de agosto como nosotros pagamos así que tienen que pero la misma justicia que existe antes del 16 de agosto es la que existirá después del 16 de agosto pero Machi es que están pasando una serie de cosas de desesperaciones eso que tú estás diciendo que las mismas personas están aportando las pruebas porque como una telefónica que el producto de la adjudicación alegre de frecuencia como son las que utiliza Orange le diga al país que aquí se están administrando frecuencias alegres si ellos son beneficiarios de las más importantes y además de eso conmine a Indotel a adjudicar eso antes del 16 porque ellos no tienen amarrado lo dicen en las declaraciones tiene que resolverse antes del 16 que quiere decir eso porque si hay continuidad de estado y si es un organismo autónomo ellos están combinando a Indotela que resuelvan eso porque pagaron Machi es lo mismo que le pasó a Carlito Balcácer ayer cuando dijo cuando dijo a mí hay que a mí hay que retirarme la querella de mi cliente porque si no hablamos no, no él dijo lo que él tenía también que tenía unas fotografías de empresarios desnudos vestidos de mujer en fornicación y cómo la consiguió hackeando ¿verdad? por medio no santos a palabra a confesión de parte ahí hundió su cliente hundió su cliente pero hondo y además tiene que decirlo porque inmediatamente la fiscalía dio a conocer una lista de 43 personas y 3 empresas entonces y entonces bueno la fiscalía dijo que las personas o que se han querellado o que están afectadas por el hackeo son las principales familias y firmas de este país Luis Bogar Marra ¿sabe quién es Luis Bogar? ¿verdad? claro Manuel Pellerano Gina López Núñez Carlos Bonetti Elías Wessing Chávez parece que querían algo de bienes nacionales Roberto Bonetti Pastoriza ese el hijo de Roberto Rosana Rivera Hans Hertel que por cierto tenía que estar cinco años sin hacer negocio aquí según la constitución de los Estados Unidos que un funcionario americano no puede seguir en el mismo sitio después que es sustituido pero ha ocurrido con varios tiene información sí pero estamos hablando de ese aquí se quedan los círculos los embajadores muchísimas cosas pero él tenía información privilegiada y es abogado de firmas que se dice que brillan Hans Hans Danenberg Hans es amigo de nosotros es el embajador en la India y en otros países del Medio Oriente además del Oriente lejano dicen que que no es itinerante es concurrente Félix Jiménez alias Felucho cuando te escucho te quiero mucho Michelle Morales que no sé quién es esa huele a Mercedes Benz Mario F Cabral me huele a Mario Fermín Temito Clementaz ese tiene sentido político porque es el miembro del gobierno que más cerca está del gobierno que viene tiene un pie en cada gobierno Jacinto Peinado si es verdad que Temito le tiene mucho poder con Danilo no es cierto que Radame va para la corporación porque se habló de que Radame iba para la corporación no ellos tienen diferencias pero muy profundas profundas diferencias está en el comité político Jacinto ambos Jacinto Peinado hijo Juan Vicini ay papá cuarto vato de los yanquis de Nueva York si aquí hubiera un rey él fuera el rey ¿eh? ¿quién andaba buscando ese muchacho en esas cuentas supuestamente? si la acusación es cierto si eso se comprueba en los tribunales yo vi que el correo de él es como Nispero Orégano una cosa así él no pone su nombre los reyes no ponen su nombre muchacho Nispero si Nispero Orégano muchacho y mal genio que tienen si y porque el papá lo puso a pasar trabajo primero él no sabía lo que él tenía hasta que no lo pusieron frente a la copa y cuando encontró los libros dice oh pero el tesoro de Estados Unidos es chiquito ha dado los cuartos a los bikini todos los cuartos que tu cabeza no tiene cero para ponerle Raúl Lluvere el primo el primo del otro el primo sí Eric Periche Carlos Bonetti José Antonio Narri señores con Antonio y Narri hay un lío y es que parece que esta gente andaba detrás de unos Toyota porque tuve al final tal Alex tres veces parece que andaban detrás de unos carros Marco Jorge que quieren con Marquito Enrique Alarcón televisión no ingeniería Ignacio Di Tren eso está quebrado ahí Luis Álvarez yo me está preso Cirito Cacela andan detrás de Víctor Díaz andan detrás de Víctor Díaz y está Ciro Cacela Tony Lama Manuel Alejandro Grullón Hernández hay papá el nieto Ariti de Fernández el chato eso atrás de Ramoncito que están Elma López y que busca este hombre aquí Francisco Garrigó Leffel Fran Garrigó es el hijo de Sonia Leffel es el esposo de Carolina y ella permitió que le que acusaran Guillermito de acuerdo al Ministerio Público no había chantaje Georgie Nader ingeniero civil en la República de Haití tiene obra en Haití de aquí y él no está en la lista de la que quitaron él está en la lista de todo donde quiera hasta de los artistas Marcian d'Art Marcian d'Art Raymond Morales María Alejandra Castillo Planas Calvo Peralta Eduardo Narri otro Narri Rosángel Avalle Alejandro Tani Miguel Barleta pusieron al pobre Miguel aquí ahí Miguel lo van a picar ah eso es otra cosa Carlos Martí el rey del combustible ese hombre creció creció sueltecito sueltecito en 10 años hizo rey del combustible se parece como a Orange Avelino Abreu parece que querían un Audi debe ser y amacodetel.net quien será F llaman presidencia de la delta Lexus delta venta de delta andaban detrás de un Lexus seguro Pumarol delta más Donary querían un carro querían un carro bueno y a quien será que está chantajeando Carlito barcarse o a esto para que no acusen pero a quien de ahí ah no lo de él es aparte de ahí aquí los empresarios maricones todo el mundo lo conoce no estás en la lista tú no hombre tú estás loca yo como que leí mal hay lo que pueden haber dos o tres divorcios eso sí hay lo que pueden haber dos o tres divorcios pero es una querosidad pero tengo más satisfacción nosotros tenemos decíamos que mucha satisfacción de la otra era que decíamos con mi amigo Pepín Pepín tiene la suerte de que no se pone bravo por nada ni por nadie eso afecta el corazón y nosotros decíamos que el oligopolio de prensa iba a traer un problema con los periodistas pues ya apareció el primer conflicto que no va a pasar de ahí porque él lo va a arreglar tú oye él va a arreglar eso tú sabes cómo lo va a arreglar reponiendo a los periodistas resulta que él que es un diplomático excelente por razones económicas porque oiga Pepín él no me entiende de negocio él hace favores pero de una sola forma que no le cuesten nada si el favor no cuesta nada él te lo hace si le cuesta algo eso no está en el presupuesto entonces tuvo que meterle el lápiz a los medios de comunicación y recibió una carta de el sindicato el secretario general y de correspondencia del CDP con sindicato de trabajadores de la prensa señor José Luis Corripio distinguido señor reciba cordiales saludos de la dirección del sindicato y el reconocimiento por sus finas atenciones el objetivo de esta comunicación es solicitarle que reconsidere su decisión de despedir gran parte de los empleados de los periódicos hoy nacional y el día y según tenemos entendido del listín diario los cuatro periódicos le formulamos esta solicitud bajo el entendido primero que el equipo de fundadores del principioso periódico hoy algunos de quienes aún permanece elaborando allí entre ellos Flor Gil Pedro Germosén Radamés González Evaristo Rubén Rosario Tifá y otros que han dado lo mejor de sí para la conciliación de ese medio de comunicación segundo que después de 30 años de trabajo y con la edad que tienen esos compañeros le será muy difícil encontrar trabajo sobre todo con las políticas empresariales de hoy de privilegiar los empleos para más jóvenes por lo que lanzarlo a la calle sería condenarlo a desempleo pero él le pagó sus prestaciones él no le pagó sus prestaciones ellos están reclamando sus prestaciones o si no su pensión no en la seguridad social pero le toca mucho cuarto la prestación en la seguridad social la pensión pero las prestaciones deben dárselas vea donde Pepín para que tú veas un asilo de ancianos él tiene comenzando por él todos sus empleados los tiene ahí ahí no votan es más uno de los problemas que hay que a los chiquiticos le ponen un viejo al lado para que aprenda después de haber agotado su vida útil ofreciéndole su fuerza intelectual y física debe ser pensionado o jubilarlo de manera que vayan a su casa con la seguridad ellos están pidiendo pensión pero no es por vía de la seguridad social una parte machi reconocemos que sus empresas de comunicación siempre han sido ejemplos de estabilidad laboral y que su predica en momentos difíciles ante los más empresarios han sido de preservar a los trabajadores de sus puertos a no lanzar a la calle por el que necesitamos que aplique desde ahora sus medios de comunicación pero es que la crisis de España lo afecta tienen que recortar aquí no en el mundo están despidiendo muchísimos periodistas en España hay problemas también en los Estados Unidos es un golpe fuerte para quienes desde muy jóvenes nos hemos preparado y hemos dedicado a desarrollar medios de comunicación social de repente vemos como se despiden nuestros compañeros y quienes van quedando sin opciones laborales en Radio Televisión Española votaron a todo el mundo a todo el mundo aquí estamos bien yo creo que hasta Pepa Bueno se fue pero y él no no le dio una respuesta tu amiga se fue a él le dijo que los digitales cancelaron a Pepa Bueno parece ah pues se dañó Radio Televisión Española porque es la mejor periodista ponle la cámara más chiqui ese me va a ir por ahí para allá mira quiero decirte que él dijo que los digitales están compitiendo mucho que están gastando mucho cuarto si porque los parece que los pero que digitales aquí no hay nada más hay dos digitales que tienen empleados si pero los encartes siete días y acento son los únicos que tienen empleados no y el listing tiene ahí empleados pues son los mismos desde el periódico entonces los anunciantes prefieren el digital para baratar que la misma información que lo único que tienen es lo que meten si pero los anuncios lo quieren poner en el digital bueno que lo pongan en el digital es menos dinero que en el impreso no lo que pasa es que va a pasar como con la cervecería que ya las las políticas de venta se hacen juntas las dos cervezas las dos cervezas y los cuatro periódicos hacen su política juntas pues que hagan un solo periódico y ya y es más barato y ustedes se buscan un empleo en una farmacia ¿cuántos periódicos son? diez diez como diez diez y ellos tienen los cinco más grandes ah bueno eso solamente quiere el caribe diario libre el nuevo diario y la información esos cuartos dan para comprar una multililla ¿verdad? imprime una hojita claro eso es pero pueden funcionar ¿para qué tanto papel? ¿tú sabes el rollo de papel que se bota aquí? como están esos bosques de Brasil bueno es decir que lo dijimos que venía el problema ¿verdad? sí lo dijimos otro asunto otro asunto señores nosotros tuvimos que pensar muchas veces yo lo confieso y lo digo porque este no es un programa de televisión este es un estilo de vida ya nosotros pensamos mucho y lo hemos hablado aquí y digo caramba nosotros no ha cogido con la sociedad civil estamos siendo muy sistemáticos con la sociedad civil y cuando llegamos a pensar que sí una vez en la vida en los 25 años le comenté a Machi que creía que estaba muy sistemático con Bernardo Vega y recogimos las velas ahora nos toca con la sociedad civil vino la revolución de colores se lo pegamos a la sociedad civil le dijimos que era la nueva CIA pero como esa es una sociedad tan fuerte no es verdad que un programista de televisión iba a poder resaltar eso sin embargo la sociedad civil la sociedad civil los fines de la sociedad civil ya están claros los jefes de la sociedad civil ya se conocen sus colaboradores se saben quiénes son y sus agentes porque todavía hay gente que le da vergüenza trabajar para la sociedad civil y no lo dicen pero trabaja y recibe ya ellos han hecho campañas exitosas porque a todo el mundo le interesa trabajar para USAID y él va a despreciar un trabajo en USAID cuando se cae la guerra fría los americanos empiezan a penetrar los estamentos de todos los países del mundo a través de un partido nuevo y de la penetración de la sociedad civil el gran capital y las grandes potencias a través de la sociedad civil se meten en todos los países con las mismas organizaciones y ustedes cogen los periódicos de cualquier país del mundo y encuentran las mismas organizaciones diciendo lo mismo lo que cambian son los agentes locales se metieron en los problemas de los bancos porque querían fíjense que aquí ya la banca es extranjera pero tuvieron que partir la que había ya aquí la banca grande la que financia grande la banca extranjera volvieron el 4% la guerra de colores la penetración en los partidos políticos entonces se le ocurrió hacer un cursillo de como de círculo de estudio alguien se le ocurre hacer un círculo de estudio ellos penetraron el PLD penetraron el PLD y desbarataron esa vaina ya ahí hagan vaya y soliciten que usted quiere hacer algo por su país por su partido le dice usted es loco usted está equivocado de organización política entonces los observadores electorales se metieron en esa junta en la justicia patalearon y lograron muchos jueces y mucha gente en los altas cortes ahora vienen para el medio ambiente y ellos ganaron en los altas porque buscan causas buenas son causas buenas pero que tengan fondo si la causa por ejemplo son la intervención norteamericana en Irak eso no produce fondos y los aviones no han hablado de los aviones no se meten en los aviones ni en los tucanos los aviones espías pero está muy bien porque eso es para seguridad eso es gobernabilidad no fue al congreso ese acuerdo no va a ninguna parte son acuerdos que no van porque eso está en el acuerdo original del intercambio de cosas señores ayer Putin y por ahí mismo va oye bien por ahí mismo va Rafael Correa Correa un proyecto de ley que obliga a las ONG como participación a convertirse y registrarse como agentes extranjeros Estados Unidos tiene eso miren le voy a decir lo siguiente hace unos días estamos leyendo este asunto que es un archivo de los años 66 70 que me dejó un amigo que se llamaba Roberto Gobayra y me dijo Julio cuando yo me muera tú puedes usar esto yo le he estado leyendo a ustedes este informe del DNI para la CIA ya él murió el año pasado y lo estamos leyendo trinitaria número 3 MPD caso Donald J. Crowley residencia de Andrés Da Costa Cuevas ¿verdad? Vicente Celestino Duarte número 5 casa de seguridad barra pertenece al simpatizante del MPD Vicente Celestino Duarte 65 residencia de Wellington Ascanio Peterson Peter Movimiento Revolucionario 14 de junio y así usted encuentra que hasta el informador te dice Santo Mes 54 documento de Amin Abel Hazun sagrada y te dice a ti San Antonio 35 MPD documento de Moisés Agustín Blanco Genao informe que le daba Blanco esto me lo dejaron y esto lo hemos desclasificado nosotros ahora ¿qué significa eso? que ahora ahora se pone de manifiesto que hay los nuevos agentes de esos mismos fines disfrazados de otras cosas ellos van camisita blanca y bicicletas esos son los mormones pero no son mormones no no es otra misión parecida que que euclíde y usted ha recabado tanta pendejada de que es un abogado que los obligue a irse a registrar como sociedad civil que promueva la ley en la república seguro le echaron le iban a echar mano al PRD estaban fildeando al PRD pero en Rusia lo que se aprobó es que las ONG que se dedican a analizar temas políticos que se conviertan que sean obligados a registrarse como agentes extranjeros en su territorio la persona que me dejó esto era dominicano nacido en santiago se llama roberto govaira ligó y roberto fue subdirector del dni de abtorio guzmán cuando llegó a eeuu lo agarraron usted agente de un gobierno extranjero y tuvo que renunciar a la ciudadanía norteamericana y le dieron visa en eeuu porque usted trabaja para seguridad dominicana lo obligaron los estados unidos a roberto govaira a convertirse de nuevo en un inmigrante y el era ya norteamericano combatiente y como trabajó para el gobierno de guzmán en seguridad del estado lo mismo que hacen estos muchachos así es que pancho coge ahora mismo para la cancillería inscribe la participación como agente extranjero porque esa ley existe en los estados seguro y muy duro que oye uno de los problemas que hay como se llama la agencia de espionaje de israel con el moshá ellos intercambian informaciones pero usted está hablando usted no fue a a entrevistar a lindon la rusa por seguro estaba preso por qué por usar fondos por usar fondos de una cosa en otra cosa así es que Rusia y Ecuador exigen a las ONG que no sean que ayuden que no estén en programas sociales a que se registren como agentes extranjeros y a la revisión de sus recursos porque los recursos son importantes y son de gobiernos extranjeros tienen que transparentarlos bueno señores finalmente las expectativas que está tocando el nuevo gobierno son grandes es bueno que la gente no se entusiasme mucho porque Danilo dentro de sus posibilidades no está el traer suizos ustedes van a ver peledeístas que no conocían mucho como los cinco que andaban con él verdad que el que no está en el medio no sabe bien quiénes andaban con él y ese fue un pedacito que nos enseñó de su gabinete son muchos es un gobierno que debe ser diferente todo el mundo sabe que va a respetar a Leonel no lo va a someter a la justicia porque Leonel le metió el brazo va a tener mucha gente joven yo no veo cana en ese gobierno por ninguna parte son peledeístas desconocidos no habrá superministros no habrá bautistas ni habrá Víctor Díaz los negocios se van a hacer pero fuera ya hubo una gente que consiguió un negocio Víctor Díaz ya tiene una contrata con con Odebrecht primer primer contrato Víctor Díaz con Odebrecht y supongo que va a ser humilde no va a ser muy arrogante no va a viajar mucho va a oír la gente de abajo porque el Estado del gobierno no oye a nadie menos viaje y menos caviar menos vino y que por favor no pospongan tanto y que resuelvan finalmente queremos decir que la sociedad civil viene ahora con una nueva embestida de medio ambiente ¿verdad? ellos lograron una acción ahí en el en los Haití que es una buena causa pero ahora resulta que van a concientizar a nombre de las cementeras de las tres que tienen un oligopolio aquí que ponen los precios y quitan los precios para que no haya nuevas cementeras porque las nuevas contaminan las tres que están no las tres que están los que mandan es perfume y ozono al espacio esas tres son buenas la mala es la que viene a bajar los precios y ustedes verán como la sociedad de San Pedro de Macorí se va a oponer a esas nuevas cementeras pero vamos a esperar que la cosa ocurra y lo de la barrigol se va a quedar así o ella no se va a involucrar lo que hay que es discutir el contrato las cosas no están resueltas pero están claras eso es como lo diagnóstico ¿verdad? tenemos la autopsia ya sabemos de que nos vamos a morir o de que nos morimos pero no pudimos curarlo vamos a una pausa vamos a morir vamos a morir